Ay Dios, estoy de acuerdo, Sebastián. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú que eres tan digital? Que todo lo tecleas en tu tablet o en tu smartphone. ¿Cómo te va con la escritura a mano? Yo creo que aquí en Versión Meta solamente una vez te conocimos la letra. Por una invitada que me decía Flaquito. Flaquito, gracias a eso te ganaste la chapa de Flaquito. Flaquito, vení y escribí algo en esta hoja que queremos recordar cómo es tu letra y a ver cómo te va con eso de lo manual. Hace mucho tiempo la verdad no escribo en algo físico. Pues es que ya la labor se vuelve mucho más fácil. ¿Por qué no, por ejemplo, va a los bancos o a cualquier tipo de entidad y con la huella digital ya puede hacer todo el proceso o de pronto vos haces una firma digital y ya salís de todo ese tipo de procesos raros que te toca hacer para verificar tu cuenta? Pero intentemos pues. Una plana. ¿Por qué no haces una plana? Como cuando uno estaba en la escuela así, mira, la vas a hacer así, como le enseñaban a uno, una planita con tu nombre y lo repites y lo repites y lo repites. Depende, Cerebas, pero es que depende de las actividades y un poco de la personalidad. Yo sí escribo mucho. Tengo un cuadro en el que escribo los sueños, por ejemplo, como soy profe, me encanta escribir en el tablero, con mis pacientes me encanta estar anotando cosas como para que no se me olviden. Entonces yo sí escribo mucho. O sea, ¿qué tipo de enseñanza me vas a hacer a partir de eso? Si los jóvenes de hoy en día ya tienen toda la transformación digital encima, si ellos no necesitan tanto el tema de estar escribiendo así a mano, sino que tienen la facilidad de la internet y adicional a eso, yo creo que los colegios ya no utilizan tanto esto. No, pero espera, calma, calma, vamos a calmarnos. Te voy a explicar una cosa, mi querido Sebastián Misas, y es que el aprendizaje tiene, digamos, unos pasos. Eso no es una cosa así aleatoria que alguien dijo como, ay, primero enseñemos las letras en cursiva, luego hagamos... No, eso está estudiado científicamente y no sé si sabías que la capacidad o lo que hace nuestro cerebro cuando aprendemos a escribir es, digamos, que activar una red neuronal que nos permite también después leer, por ejemplo. Entonces sí es muy importante que en las escuelas se enseñe a los niños a escribir, no solamente en letra pegada, si te acuerdas que nosotros en la escuela nos enseñaban a escribir primero en letra pegada, era precisamente para... ¿Cómo es que es la letra pegada? Trabajar... A veces, como así... Mira cómo empezaste lindo y mira cómo terminaste. Aquí una... No, síguela siendo despegada que te queda más bonita. Sí, y aquí una... No, iba a decir pues que a usted le queda hermosa la letra pegada. Ah, pues tampoco hermosa, pero tampoco tan fea. Pero es que aún no se le va... Es súper importante esto, porque mira, ¿sabes qué estás aprendiendo aquí, por ejemplo? A que no, cuando haces ese ejercicio de no despegar el lápiz de la hoja, estás aprendiendo motricidad también. Ajá, bueno, igual, supuestamente una punta de planas era que podía hacer cualquier tipo de actividad. ¿Quedó muy bacano o no? O sea, me gustan más estas, incluso, si yo hubiera sabido esto en el colegio y que no podía pegar las letras, pues ya le quedaba uno más fácil cualquier tipo de plana. De hecho, uno lo que podría decir es que esto ya no se está usando. O sea, anda, mira, parate en una tienda. En 2015 únicamente se vendieron más de 1.500 millones de dispositivos celulares. O sea, ya a partir de eso es que vos puedes decir que los jóvenes ya no tienen tanta necesidad de aprender lo manual, sino que a partir de la digitalización de su vida, pues van olvidando este tipo de cosas para aprender otro tipo de habilidades, como por ejemplo empezar a escribir en un dispositivo electrónico. Así, ellos simplemente lo que hacen es que los niños usan la tecnología y usan el idioma de otras maneras. El cerebro empieza a funcionar de una manera diferente. Sí, seguro, claro. Se adapta, eso es evolución, bienvenida. Absolutamente, estoy absolutamente de acuerdo, Sebas. Y yo no juzgo ni digo, ay, eso va a ser horrible. No, mi querido amigo, pero lo que pasa es que sí están estudiando y algunos científicos dicen, Sebas, que el cambio sí puede ser, es muy drástico. Porque es que imagínate, llevamos 6 mil años de historia escrita. Eso es muchísimo tiempo para de repente así acabar con él. Mesopotamia, que se conoce como el lugar donde se desarrolló el sistema de escritura, Sebas, hace muchísimo tiempo nos permitió a los seres humanos codificar algunas de nuestras ideas, pensamientos, imágenes en unas letras. Y a partir de ahí, pues primero hemos utilizado miles de formas para poner esos signos que son las letras como la piedra, el pergamino, el papiro, hasta llegar al papel. Sí. Y además han sido muchas las cosas que se han logrado transmitir gracias a este sistema de escritura. Bueno, pero es que vos también tenés que analizar que los niños hoy en día, podríamos decir que en un momento, por ejemplo, ya que estabas diciendo, listo, el arte, entonces te poder aprender a manejar la mano y los trazos y todo lo demás, pues ellos siguen pintando en un papel, siguen utilizando algunas letras, pero finalmente la habilidad que les da pasarse a una tableta donde también pueden hacer este tipo de trazos, pues le facilita la vida. O sea, al final no estás utilizando tanto papel, sino que puedes pasarte a otro tipo de plataformas y listo. Sí, luego no saben escribir a mano y se embalan en el apocalipsis. No, vea qué belleza. Yo desde hace mucho no escribía y mira qué belleza de letras. O sea, pues las sí parecen como amorfas, pero... Vení, Sebastián Misas, y la cosa es que ya en el mundo hay muchísimos colegios, incluso en Colombia ya hay algunos que están empezando efectivamente, como tú decías ahora, a abolir el tema del aprendizaje, de la escritura manual y que se están empezando a pasar a lo digital. Incluso en las listas de útiles a veces ya no le piden a los papás que compren cuadernos ni lapiceros ni colores, sino que le compren a su hijo una tablet. Las papelerías siguen teniendo algo mágico y esa zona de las grandes superficies también sigue teniendo como esa magia de poder encontrar marcadores de todos los colores, colores de muchísimos tonos que uno ni siquiera había visto y que finalmente eso como que le ayuda en algunos casos a uno a desarrollar la imaginación. Aunque claro, si uno se va a ir hasta lo más profundo del conocimiento y de la enseñanza, de eso uno empezaba a ver lo que tenía que ver con la letra cursiva y la caligrafía y todas esas cosas que a la final si tengo que decir verdad, no, eso le hace perder a uno el tiempo. No, no te acabo de explicar. Enseñales a escribir en letra despegada y ya. No te acabo de explicar pues que para el cerebro es muy importante, Sebastián Misas, ¿por qué no me entendés? Hombre, ni nos entendés a los que nos preocupamos por estudiar eso. Para que se descargue ya, eso viene listo. Vení, pero la cosa es que mira, claro, cómo ha ido cambiando y evolucionando el tema que Finlandia, por ejemplo, va a ser uno de los primeros países en abolir dentro de sus sistemas educativos, aprender a escribir en cursiva, eso ya no más, dijeron ya no más, no vamos a enseñarle más a los niños de esta forma. Sí les van a enseñar a los niños a escribir en la letra imprenta normal, la letra despegada que nosotros conocemos a mano, pero además le van a meter a todas las escuelas la obligación que los alumnos aprendan a escribir en un dispositivo digital. Bueno, de ahí yo estoy de acuerdo en la parte de escribir en un dispositivo digital porque hay gente que se demora miles de millones de años haciendo una respuesta y también la parte manual, pues por lo que vos estabas diciendo del desarrollo del cerebro, según vos que tenés un montón de conocimientos. Sí, además no soy según yo, científico. Hay un investigador del Departamento de Informática de la Universidad de Bruselas en Bélgica que dice, la comunicación escrita hoy en día se hace usando un teclado. O sea, ¿qué te dice eso? Sí, vamos a sacar científicos listos. Yo también tengo una científica investigadora que se llama Karen Harman James, es una investigadora del Departamento de Ciencias Cerebrales y Psicológicas de la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Y ella está tratando de explicar que escribir a mano es importante para el aprendizaje de los niños a partir de un estudio, Sebas, que hizo con resonancias magnéticas en el que mostraba qué regiones cerebrales se activan en los niños de cinco años al ver diferentes letras y formas que ellos previamente habían memorizado por tres métodos distintos, porque las escribieron a mano, porque las dibujaron o porque las señalaron en un teclado. Vea, se reveló también dentro de ese estudio que los niños que habían aprendido a mano todo lo que tenía que ver con escritura, utilizaban tres áreas del hemisferio izquierdo, que es el giro fusiforme izquierdo, el giro frontal inferior, puede irlo señalando, el córtex del cíngulo anterior. Escuepucha, ese dónde quiere... Y los niños que habían aprendido con el teclado la escritura a mano, pues requería más actividad en el córtex parietal posterior y en el giro fusiforme izquierdo. Todas estas regiones involucradas en el proceso de aprendizaje de lectura y escritura, abro comillas, tras escribir a mano, el cerebro activa la red que usa para leer y escribir y los estudios reflejaron que la escritura facilita la percepción de las letras y es importante para su procesamiento cerebral. Y además, Sebas, no está solamente el desarrollo cognitivo, sino que está también en juego el desarrollo motor. Mire, le cuento otro poquito de lo que dice este estudio, abro comillas. La escritura a mano requiere acciones motoras más complejas que teclear, puesto que cada letra se forma con una combinación de diferentes técnicas que conforman una secuencia única, mientras que con un teclado se produce simplemente apretando una tecla. Eso pues es evidente, es muy distinto el ejercicio motor que hacemos los seres humanos cuando simplemente tecleamos, que utilizamos un dedo y nuestros músculos, que obviamente están controlados por nuestro cerebro, a lo que hacemos, présteme yo escribo para poder mostrar, a lo que hacemos cuando primero necesitamos, aquí estamos trabajando el agarre, entonces no solamente está el tema de la muñeca para poder escribir. Yo trabajo con un lápiz óptico. Sino también el agarre. Yo trabajo con una tableta digitalizadora, entonces también tengo un lápiz. Lo que tenemos que hacer con cada uno de los movimientos de las letras, vea qué letra más linda Sebastián dice. No, pues anda a marcar tarjetas. Flaquito. Ya lo que vos ves con este tipo de escritura es que utilizas una sola mano. Volve a escribir. Bueno, tenemos este, listo, utilizaste la mano derecha. Volve a escribir, Cristina, encapia acá, por favor. Con los dos deditos. Me acabas de dar la razón en algo que voy a decir. Cuando utilizamos el cerebro, Cris, o cuando utilizamos la escritura manual, se hace con una sola mano, por lo que trabaja una parte del cerebro. Cuando vas a escribir en un teclado, ya tú estás mirando que escribes con ambas manos y eso obliga a tener más áreas del cerebro funcionando. Ahí mi teoría empieza a tomar mayor razón. Sagrado corazón de Jesús, este pues ni la ciencia lo convence. Qué cosa tan horrible. Bueno, la cosa, Sebastián, es que, mira, el tema es que los científicos que vienen estudiando este tema y se están haciendo la pregunta de si algún día se nos olvidará escribir manualmente, están un poco preocupados, pensando en que es importante que sigamos enseñándole a nuestros niños a escribir en las escuelas. Y claro, obviamente no podemos dejar de lado el tema de lo digital, pero que es importante que mantengamos entre las dos técnicas para que el cambio no sea muy abrupto. Mientras el bolígrafo desaparece y el teclado se impone, nosotros les contamos aquí en Versión Beta cuáles son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde se firma digitalmente y se nos está olvidando escribir a mano, veremos. Aprendimos científicamente por qué los buñuelos se voltean solos. El rey de Twitter del fútbol colombiano estará en vivo y en directo hablándonos del oficio de Community Manager. Nuestro equipo de Cosas Locas se fue a Bogotá a ver cómo hacen los pedales de las guitarras eléctricas. Y a nuestros virales y recomendados, una rueda que sirve a su vez de motor eléctrico para bicicletas y un robot hecho en casa para lavarle el pelo. No se muevan de Versión Beta porque luego de esta pausa le tenemos a uno de los que está detrás de una de las cuentas de un equipo de fútbol más importante, más sonada, más retuiteada y más favoriteada por todos los seguidores. Más de 35 mil personas siguen a esta cuenta que ya le contamos después de este corte en Versión Beta. El fútbol colombiano está lleno de reyes. El rey de reyes, el rey de copas, el rey de corazones. ¿Quién es el rey de corazones? No sé. Yo tampoco. Esa es una carta. Está el más veces campeón. O sea, hay un montón de títulos que le dan a los equipos no solo por su desempeño en los campeonatos sino también por otro tipo de acontecimientos. Y hay uno que es el rey del Twitter. Ese es uno de esos títulos, Sebastián, que solamente van a tener ellos y que yo creo que ningún otro equipo va a poder tener. Es un equipo de la ciudad de Bogotá que no es importante solamente por lo que hace el equipo sino por todo el movimiento que están teniendo en redes sociales. Es un community manager que ha tenido la habilidad de hacer a partir de tuits divertidos, chistosos, riéndose de los otros, de ellos mismos. Ha logrado ser famosísimo más allá de la cancha. Yo creo que son más famosos en redes sociales que en la cancha de verdad. Le voy a mostrar una cuenta que tiene más de 35 mil seguidores en Twitter y el equipo no está en los primeros puestos. De hecho, si uno se pone a analizar la hinchada que va a los estadios, no llenaría ni siquiera un cuarto de una tribuna y muchas veces los jugadores salen acompañados de su mamá que son los que más fuerza le dan a cada uno de los partidos. Les tenemos con nosotros. Detrás de todo ese movimiento de las redes sociales, Ebas, se encuentra Paco Cepeda y su agencia Diptongo Media Group. Y Paco es nuestro invitado de inversión meta. Paco, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Paco, por acompañarnos. Contanos primero un poquito de fortaleza. Un equipo de fútbol colombiano que, como decíamos, ahorita tiene un título bastante particular y poco tradicional. Es que es conocido como el rey del Twitter. ¿De qué se trata un poco toda la estrategia digital que hay alrededor de este equipo? Bueno, la estrategia parte de, digamos que, de muchos años de experiencia nosotros trabajando con el tema deportivo y sobre todo con el tema del fútbol, donde hemos podido tener la oportunidad de haber trabajado con varios equipos importantes como Millonarios, Nacional, el Atel Medellín, Alonso Caldas, el Cali. Y, pues, digamos que llegábamos con esa experiencia a trabajar con el tema de fortaleza. Y vimos este proyecto como un lienzo donde tuvimos la oportunidad de, digamos, como de proponer varias cosas, teniendo en cuenta que, pues, que futbolísticamente no está tan bien. Crear una hinchada de ceros, porque, pues, esto es un equipo que lleva muy pocos años, digamos, como equipo profesional. Y otro de los objetivos era crear una forma innovadora en términos de comunicación, donde entendíamos muy bien qué era lo que quería oír nuestros pocos. Una forma muy innovadora de hacer este tipo de comunicaciones, donde empezamos como a adornar con emoticones, con memes, con videos. Y, digamos, que eso, de menos a más, ha sido un éxito que, la verdad, no lo esperábamos por el auge, por la prensa y porque cada vez la gente está pendiente con que vamos a salir cada partido. ¿Ustedes se atreven a hacer trinos como el que tuvieron? Este fue el 28 de abril de 2016. Aburrido en el trabajo, sigue ya las emociones de Fortaleza versus Atlético Huila, acompañado de un meme de Mr. Bean. ¿No hay algunos momentos donde ustedes pueden rayar el escándalo o donde pueden ofender a alguien? ¿O eso también es una estrategia premeditada para poder atraer seguidores que, de pronto, antes no tenía el equipo? En esta cuenta y de este proyecto hay más de 15 personas entre creativos, investigadores, diseñadores, realizadores. Nosotros somos muy cuidadosos en cada una de las investigaciones que hacemos de cada uno de los equipos que nos vamos a enfrentar. Si tú te pones a analizar todo lo que hemos venido comunicando en cada uno de los equipos, nada de lo que hemos dicho es mentira, nada de lo que hemos dicho sobrepasar ese límite porque son historias que han pasado de verdad. Entonces, cuando hicimos el tema con el Junior, que para nadie es un secreto Junior, que le hicieron creer que fue campeón y la hinchada en Barranquilla salió a festejar, que después fue una falsa mentira. Entonces, dijimos algo respecto a eso y promocionamos un partido que la gente no tenía nada que... pues no tenían por qué verlo. El tema de Águilas Doradas, el tema del Medellín, que ahorita hicimos algo que nos pareció muy curioso y entretenido, pues que para nadie también es un secreto que el Medellín es un equipo que desafortunadamente para sus hinchas ha quedado muchas veces subcampeón. Entonces, hicimos una canción, la propia cuenta oficial del Medellín nos respondió con algo también muy gracioso y la conclusión de todo esto es que nosotros no queremos ofender, creemos que no hemos ofendido a nadie, pero lo que sí queremos hacer es generar una nueva comunicación, un diálogo entre las cuentas, entre los hinchas, para que la gente se ría y finalmente de pronto nos olvidemos de cosas muy lamentables que pasan en el fútbol, como las mismas peleas entre las hinchadas, hasta muertes, y un montón de cosas, queremos generar un poco de entretenimiento y que la gente crea ese vínculo con el equipo. Paco, ya estamos viendo algunos de los tuits que han tenido más revuelo en la cuenta de ustedes, poner imágenes, memes, hashtag muy divertidos, además eso hace parte de este lenguaje un poco arriesgado que ustedes han tenido en cuenta para hacer esta hinchada. Sí, nosotros hemos podido digamos como identificar muy bien lo que la gente, el fútbol, lo que son los hinchas que se la pasan en redes sociales, quieren leer y quieren oír, entonces salimos de la casa de un equipo de fútbol que empieza a comunicar de una forma muy conservadora su día a día, sus noticias y que decidimos innovar en esto. Entonces empezamos a innovar en temas de hashtag, lo que te comentaba, digamos en temas de los emoticones, ha sido una herramienta muy importante para nosotros para poder comunicar y darle como esa cerecita a todo lo que hacemos. El tema los bien y cada vez digamos que el reto es mucho más grande en términos creativos porque cada vez la gente nos espera con qué vamos a salir. Ahorita digamos este sábado jugamos contra Santa Fe, entonces ya de Santa Fe como no importa, nosotros los amamos, nosotros los queremos, pero ya estoy esperando con qué van a salir y entonces como una gran nunca antes se hubiera pasado en un equipo de fútbol. Además se llevaron a las mamás este fin de semana a jugar también, a ser parte de la hinchada con camisetas marcadas con el hashtag del equipo. Claro, digamos que eso fue una idea muy interesante, queríamos hacer más cosas, pero pues no, no se pudo, queríamos poner a las mamás a mitad de tiempo a jugar entre mamás un partido de fútbol que nos parecía demasiado divertido ver una mamá detrás de un balón y eso es bonito y eso es lo que te permite el fútbol. Y pues, claro, ¿quiénes son los más madreados del mundo? Pues en primera instancia los árbitros pero en segunda instancia los jugadores de fútbol. Entonces nos creamos este contenido de no nos madreen, si nos va a madrear llega su mamá al estadio, fue un hito que ganamos en un partido muy raro donde los dos arqueros del otro equipo seleccionaron, bueno, un montón de historias, pero fue muy, muy interesante lo que pasó con el tema de las mamás. Paco, ¿y qué dicen los directivos del equipo? O sea, normalmente vemos directivos de equipos paisas que son muy serios, salen de corbata o cuando no salen con un blazer y con una cara de muy serios, me imagino que así son también los del equipo de ustedes, ¿cómo lo toman? O sea, ¿cómo lo toman los directivos del Fortaleza que estén en redes sociales haciendo chistes, montando memes, poniendo emojis? Los que trabajamos en publicidad y los que trabajamos en vender ideas sabemos que digamos que el éxito de una muy buena idea es que tanto el cliente como tanto el proveedor o sea nosotros veamos al mismo punto. ¿Qué quiere decir esto? Que en Fortaleza solo existe un equipo de comunicación y está debido de publicidad y las directivas del equipo. Nosotros semanalmente nos reunimos, tenemos un chat interno en WhatsApp donde nos comunicamos todo, todo está a un gran aval desde su cabeza el presidente el gato y su junta directiva el mismo técnico de Fortaleza los mismos jugadores nosotros vamos a los entrenamientos entonces nos reímos de los tweets el profesor Nilton nos comentaba nos decía que pues nos agradecía que pese al mal momento que estaba viviendo el equipo este tipo de comentarios de la gente que son muy positivos hacen que anímicamente el equipo empiece como a surgir entonces digamos que nos hemos dado cuenta de la importancia de lo que es un tweet la importancia de 140 caracteres que más allá de un mensaje ha trascendido otros límites y ha sido muy positivo el tema Paco pero también me imagino que ha habido un poco de oposición este tema del periodismo deportivo a veces hay algunos periodistas que se lo toman demasiado en serio los equipos funcionan a veces como instituciones muy rígidas muy estrictas tienen información muy escueta en sus redes sociales han tenido también un poco la reacción desde el otro lado de decir estos muchachos que están haciendo o al contrario ustedes se están se están sintiendo también apoyados que están viendo que esta es la nueva forma de comunicar cosas incluso como el deporte al principio como toda idea innovadora y por decirlo revolucionaria porque pues no no era muy común este tipo de comunicaciones al principio existieron muchas críticas de periodistas deportivos muy conservadores muy importantes en cada uno de sus medios pero entonces lo bonito y lo que empezó a poner la misma hinchada la misma gente empezó con unos comentarios muy positivos con todo lo que venimos haciendo ahora hoy en día son los mismos periodistas que son más fans que ningún otro nos empiezan a seguir nos empiezan a retuitear nos empiezan a preguntar que bueno cuál es el próximo tweet ahí están de fortaleza un montón de cosas entonces así un fenómeno muy interesante porque no sólo digamos en estos temas periodísticos y estos periodistas pues conservadores sino que otras cuentas deportivas otros medios deportivos empezaron como a hablar de una forma mucho más live usar emoticones no sólo marcas deportivas sino otras marcas entonces ya la gente se empieza a meter como no eso sólo le queda bien a fortaleza no sea escopietas un montón de cosas que también es como interesante pero el llamado a todo lo que hemos venido haciendo es que las cuentas las marcas los clientes deberían entender un poco qué quiere oír sus consumidores y hablarles de esa forma porque eso conecta y finalmente lo que siempre he dicho eso se le ve traducido a sus cadras registradoras finalmente Paco de eso precisamente te iba a preguntar qué diferencia han visto las directivas de fortaleza antes de empezar con esa estrategia de comunicación y después hay nuevos hinchas personas como vos se volvieron hinchas de fortaleza o qué es lo que ha sucedido después de todo este boom mediático y obviamente este montón de seguidores que virtualmente podrían llenar un estadio sin problema eso es muy interesante lo que estás diciendo porque pues como como somos los primeros en generar digamos contenidos en redes sociales y te cuento varias cosas como anécdota varias marcas que no voy a mencionar ahorita pero marcas muy importantes nos empezaron a seguir nos empezaron a favorear entonces vamos a empezar a ver si si alguna de esas marcas pues interesa por nosotros y nos empieza como como a todo el tema de patrocinar pero con todo este tema de 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 todo este movimiento en redes sociales fortaleza puede decir fortaleza se puede dar el lujo de decir que no tiene hinchas sino que tiene seguidores los hinchas son para equipos de hace 30 50 años nosotros somos un equipo nuevo que tiene seguidores y vamos a ver como esos seguidores los vamos a llevar a a la cancha al estadio para poder llenarlos que hicimos en las madres pues empezaron a ir mucho más mucho más hinchas y hay un fenómeno muy interesante y es la gente nos escribe mucho de millonarios queriendo a fortaleza entonces soy hincha del verde pero pero amo a fortaleza es mi segundo equipo en Colombia por favor no vayan a la vez se los suplico no vayan a la vez no queremos que jueguen con el américa entonces ha sido muy 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 interesante porque la gente en sí yo puedo decir que la mayoría un 98% quiere a fortaleza por lo que se está haciendo en redes sociales maravilloso Paco hincha de quien antes de ahora me imagino que sos hinchísima de fortaleza si yo no ya no tengo uñas fortaleza desafortunadamente que no juega tan bien pues que no se le dan los resultados mejor que no me escuche el presidente decir eso pero 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 claro hincha hincha sí hincha mi trabajo hincha de fortaleza pero pues obviamente nací y y eso creo que no puede cambiar de hasta de mamá pero jamás de equipo y soy hincha a morir de millonarios Paco mil gracias por acompañarnos hoy en versión beta esperamos que les siga yendo muy bien ya ahí los estamos siguiendo y vamos a estar muy atentos a todo lo que pase con fortaleza perfecto muchísimas gracias por la entrevista que sigan la cuenta de fortaleza es un espacio para para divertirse entretenerse y estar pendiente de la actualidad del equipo y que ojalá ojalá ganemos los próximos dos partidos que nos quedan esperamos que sí muchas gracias Paco un abrazo y a ustedes no se muevan la semana pasada le quedamos debiendo a ustedes algo muy importante aquí en versión beta nosotros en nombre de las yo les dije que me trajeran muñuelos y nadie me trajo muñuelos sana ya fuera pero es que no los podemos entrar en el estudio es mentira no digas mentiras que no me trajeron muñuelos pero les habíamos contado a ustedes que nos dimos a la tarea de tratar de responder esa gran pregunta Sebastián que ha rondado la cabeza de la humanidad durante años y es ¿por qué los buñuelos se voltean solos? hay muchas teorías alrededor de eso algunos creen que los milagros y el rezo a las vírgenes puede ser una de las opciones te va a parecer paradójico lo que está pasando aquí pero amigos se llama ciencia aquí le contamos por qué los buñuelos se voltean solos la pregunta que todos nos hemos hecho durante años y años en nuestra vida uno de los grandes interrogantes de la humanidad ¿por qué se voltean solos los buñuelos? yo consumo el buñuelo cada que me provoca sea el tiempo frío o el tiempo caliente de navidad de esta manera me gusta mucho el buñuelo y mucho más el de acá el de Don Albert ¿por qué un buñuelo se voltea solos? según la masa donde la compren a cualquiera no le voltea dos tiene que tener el aceite nuevo tres que esté bien caliente para que se le voltee y si quiere un buen buen buñuelo el buñuelo número cuatro porque a medida que se va asando se va volteando porque se manda solo porque no lo manda nadie oiga no todos los días el ayuno es muy rico oiga claro porque eso lo siembra el agua es más pesada que el aceite al paso que se va secando la humedad el buñuelo va girando seca abajo se voltea solo diario y comen tres buñuelitos en la mañana es el desayuno para saber yo acaso hago buñuelos de pronto es que le da mucho calor por un ladito y se voltea para el otro ¿sabes cuándo sabe? bueno todos los días con nativa con chocolate con lo que lo acompañe si no sale le ponemos una venita así y ahora la respuesta que estábamos esperando el aceite caliente genera un empuje sobre el buñuelo haciéndolo flotar la parte que se encuentra en contacto con el aceite pierde agua más rápidamente la densidad interna disminuye mientras que la parte superior permanece húmeda lo que la hace más pesada atrayéndose por la gravedad y haciendo girar el buñuelo si no lo sabías ya lo sabes en esta fotografía aparecen Bomb Red y Shock que son protagonistas de la próxima apuesta de Sony Pictures de Angry Birds Movie cuyo preestreno será el próximo 19 de mayo el estreno 20 de mayo que es una comedia de animación en 3D para aquellos públicos que quieran mirar todo lo que tenía que ver con el juego y que finalmente salió a la pantalla tanto esa película como Warcraft serán adaptaciones de videojuegos a la pantalla grande hoy en versión beta lo dejamos a usted con la pregunta sobre si dejaremos algún día de escribir a mano pregunta que se están haciendo ya varios científicos alrededor del mundo estudiando como nuestro cerebro ha cambiado y que cosas aprende cuando aprendemos a escribir y a leer también aprendimos algo sobre la evolución de algunos equipos de fútbol que de hinchadas pasaron a seguidores en redes sociales y que esos seguidores también les ayudan a salir en los medios de comunicación así su equipo termina goleado y le contamos a usted científicamente por qué los buñuelos se voltean solos nosotros nos vemos de nuevo mañana con más actualidad de tecnología a las 8 de la noche aquí en Canal Lunes con esto que es versión beta chau 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 chau